Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo, nos muestran que es posible ser santos hoy. Conocer la vida de los santos nos ejemplifica la realización concreta de una de las grandes verdades de la fe cristiana, y es tan importante que tiene su propio artículo en el credo, cuando decimos, creo en la comunión de los santos, conozcamos entonces el santo del día. San Rodolfo de Radseburg Obispo y defensor de la iglesia Nació en Wismar, Alemania. Era un hombre de vida religiosa y general intachable. Ingresó a la orden premestratense y allí se desempeñó como tesorero. Fue excelente predicador de la palabra de Dios Fundó la comunidad de hermanas premestratense En 1236 fue elegido y consagrado obispo de Radseburg Defendió con firmes a los derechos de la iglesia Se opuso rotundamente a que demolieran la catedral que había cerca del palacio del duque Alberto de Sajoní Quien quería convertirla en un jardín Desde ese momento, el duque fue su enemigo Poco tiempo después, fue capturado por unos hombres del duque Y ellos, lo encadenaron e hirieron sin piedad El día de la noche, lo lanzaron al bosque hartado diez y menos Luego fue encarcelado y finalmente dejado en libertad Lleno de fe y confianza en Dios Sufrió todos los agravios con paciencia Y los ofreció a Dios para que la iglesia estuviera protegida por su mano Posteriormente, debido a su avanzada edad Se refugió en el palacio del príncipe Juan de Melkenburg, en Lisma Durante el exilio enfermó gravemente Y murió el 29 de marzo de 1250 Sus últimas palabras Oh Dios, grande y bueno Permite a este siervo mentir Vanecer junto a ti por toda la eternidad Fue canonizado en el siglo XIV Y es reconocido por el trabajo incansable para defender los derechos y la libertad de la iglesia Enseñanzas para la vida Nuestra fe hoy requiere hombres y mujeres convencidos en el Señor Todos somos iglesia Vivamos como cristianos comprometidos Que en nuestro corazón se sienta el Espíritu de Dios Oración de agradecimiento Bendito, amado y adorado seas Jesús Gracias por estar en mi vida Me siento muy confiado en tu licencia Gracias Jesús por liberarme de todo miedo Porque mi camino se hace seguro en las tormentas No temo a la adversidad y puedo avanzar Eres la compañía perfecta y sabia que tanto necesito Hoy me llenas de esperanza Hoy me llenas de esperanza Y puedo estar en paz Eres mi alimento espiritual de cada día Mi anhelo y mi más grande alegría Gracias mi amado Jesús por estar aquí conmigo Y de ese me All is in Amén Amén Gracias por ver el video.